Estamos en la colonia, vigésimo tercer ayuntamiento en Tecate, Baja California Esta es la situación en la que están las áreas verdes en esta colonia de Tecate, Baja California Así Los columpios, las resbaladillas El mantenimiento del área verde llena de basura Olvidada por completo por la administración municipal Así es como están muchos parques, muchas áreas verdes de la ciudad de Tecate Canchas, ya les platicaremos en la noche precisamente Que, pues bueno, están inutilizables Este es de los parques más decentes que hemos visto También uno de los más pequeños Sin embargo, se nota, se nota el abandono que ha tenido Este sí, por administraciones pasadas Pero también la falta de atención de la presente administración Que tiene un presupuesto etiquetado para parques y jardines Para mantenerlos Sin embargo, ha decidido ignorar esa responsabilidad Le ha sacado la vuelta Y aquí se ven los hechos Como les comento Basura Llantas Maleza Lo anterior por el descuido El desinterés Que hay En la niñez tecatense Por parte de esta administración Estamos informando Para la CNR Tecate Tashiro Malekium